hola a todos y bienvenidos a ganar que estamos aquí de vuelta para grabar el tutorial de cómo creer todos los packs voy a usar más el pain.net que el photoshop porque la gente tiene más el pain y bueno aquí tenemos nuestro pack que vamos a utilizar para el tutorial que es un 1.8 de fauld osea no tiene nada y ya creé la espada que tengo ya el vídeo voy a ponérselo a continuación para que vean cómo creé esa espada que tampoco es la gran cosa es sólo resplandor y brillo y no sé qué y el photoshop para el que le voy a hacer también y sólo eso así que les pongo el vídeo y ahora volvemos y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y la sopa que quedó bastante bien. Bueno, en el siguiente vamos a hacerla aquí. El inventario y cosas así por el estilo. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Y ya está.